Chivas comenzó a doble sesión, su preparación para enfrentar al Morelia el próximo sábado 4 de febrero en el Estadio Vilaes. La actividad inició muy temprano en las instalaciones de Verde Valle, pues en punto de las 8 y media de la mañana, el plantel comenzó la primera práctica con un trabajo de fuerza explosiva en el gimnasio. Al salir a la cancha se continuó con un ejercicio de conducción del esférico de un extremo a otro de la cancha. En seguida el técnico Ignacio Ambriz llevó a cabo un trabajo táctico para perfeccionar los recorridos a la defensiva y así concluir la práctica matutina antes de salir rumbo al Estadio Unilife para tomarse la foto oficial. Por la tarde, el rebaño regresó al recinto rojiblanco para tener una práctica dedicada a las labores futbolísticas. Tras el calentamiento, se dio paso a un ejercicio de mecanizaciones que terminaban con remate a la portería. Posteriormente, Ignacio Ambriz condujo la sesión con un trabajo táctico en una mitad de la cancha y para aumentar el ritmo decidió llevar a cabo un interés cuadros. Este miércoles Chivas volverá a entrenar en el Estadio Unilife para continuar su preparación en busca de un triunfo ante Morelia. Concentrado, estás trabajando ya muy fuerte, está intenso. Hoy hicimos, como lo menciona, el doble turno para ponernos a tono y a punto para hacer un buen partido el sábado y así puedes buscar la primera victoria aquí en Casa.